¿Qué tal? ¿Cómo está familia? Buenas noches, feliz siete de diciembre, va bastante rápido el mes y con ello pues continúa todo este show de entrega de tarjetas para el bienestar, para que adultos mayores y personas con discapacidad reciban de manera directa su pensión. Cuatro mil ochocientos doce adulto mayor, dos mil ochocientos más incremento, pensión discapacidad. Nadie les va a quitar ya el pago de la pensión adultos y la pensión discapacidad, eso ya es un hecho y precisamente el día de hoy a través del comunicado ciento cuarenta y tres por parte del gobierno federal que dice que el monto de la pensión va a aumentar el veinticinco por ciento anual será de seis mil pesos bimestrales para dos mil veinticuatro. Eso con palabras de Ariadna Montiel que enseguida vamos a sintonizar. La secretaria de Bienestar y la jefa de gobierno destacaron que la pensión se entregará de manera directa y sin intermediarios en el Banco del Bienestar, es por eso el cambio de tarjetas, para evitar que personas que siguen trabajando en el gobierno y que algunas infiltradas en el gobierno de la cuatro T, pues piquen ojo al momento de la dispersión de recursos, porque todavía en este último bimestre de pago así fue, pero parece que Ariadna Montiel se mordió la lengua porque ella no depositó ni los retroactivos siendo que ella los los confirmó, pero bueno, la secretaria de Bienestar, Ariadna, Mientel Reyes, encabezó junto con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Sheinbaum Pardo, quien quiere ser presidenta de México, la continuación de la entrega de tarjetas del bienestar para derecho habientes del programa para el bienestar de las personas adultas mayores en la capital del país, en un acto celebrado desde la alcaldía Álvaro Obregón, déjenme saber en la caja de los comentarios si nos sintonizan desde allá, de qué municipios a la república nos ven, y qué van opinando referente a este comunicado pues radiofónico, una sintonía distinta cada vez, sale familia, váyanle dando like al video para que más personas se enteren, Montiel Reyes destacó que la pensión pues es ya su derecho constitucional por iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo cual nadie se las podrá quitar, ni aunque ganara el PRI o el PAN, nadie les va a quitar ya su pensión. Tras referir que la pensión tendrá un crecimiento anual por siempre de veinticinco por ciento hasta llegar a seis mil pesos en esta ocasión bimestral en dos mil veinticuatro y apuntó que la inversión social en dos mil veintitrés será de trescientos treinta y nueve mil millones de pesos, una cifra histórica, y además está agregando que es un gusto trabajar para ustedes y que los recursos del pueblo estén destinados a la gente. Explicó que el cambio de tarjeta obedece a un planteamiento del presidente López Obrador de dispersar las pensiones a través de un banco del gobierno en el cual está en consolidación, están construyendo más de mil sucursales en esta etapa uno y en este caso el banco del bienestar de manera directa y sin intermediarios entre otros beneficios, las y los derechohabientes podrán retirar su dinero en efectivo de los cajeros automáticos del banco del bienestar sin el cobro de comisiones y también hacer compras en centros comerciales o cualquier establecimiento que tenga terminal bancaria con su tarjetita van a comprar donde sea porque todos nos estamos caminando, encaminando hacia lo virtual, ok? Próximamente en unos años desaparecerá el dinero físico. Ariadna Montiel recordó que el cambio de la tarjeta para la Ciudad de México será del cinco de diciembre del presente año y hasta el quince de abril de dos mil veinticuatro. Ok, por su parte la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la que quiere ser presidenta de México, subrayó que la pensión cumple veintiún años vigente allá en la Ciudad de México desde que el presidente López Obrador era jefe de gobierno. Ella dijo que lo nuevo es que antes era a partir de los sesenta y ocho años y ahora desde los sesenta y cinco años, que el monto se ha incrementado de manera significativa y que ahora los recursos se distribuirán a través de las sesenta y cuatro sucursales del Banco del Bienestar en su ciudad y lo más importante que esta pensión nadie se las va a poder quitar, están recalcando eso, ok? Porque es un derecho consagrado en la constitución, refirió Sheinbaum. La delegada federal de los programas para el desarrollo en la Ciudad de México, Estefani Correa, destacó la universalidad de la pensión para personas adultas mayores y anunció que el depósito bimestral de cuatro mil ochocientos pesos en dos mil veintitrés se verá reflejado a partir del seis de enero. Sin más, familia, vamos a escuchar a estas celebridades. Buenas tardes a todas y a todos. De antemano, refrendarles la convicción y el compromiso de seguir trabajando para ustedes esta mañana, esta tarde. Estamos aquí reunidos con el objetivo de hacer un cambio de tarjeta. El cambio de tarjeta obedece a que el señor presidente de la República ha planteado la necesidad de tener un banco, un banco de las y los mexicanos, un banco del gobierno. Este banco tendrá como principal función la dispersión y la entrega de los programas de bienestar, entre ellos la pensión de adulto mayor y de las personas con discapacidad. Es por ello que esta tarde y a lo largo de estos meses y hasta el quince de abril se va a realizar esta actividad de cambio de tarjeta. Ustedes ya recibían su pensión, ya reciben su pensión a través de alguna otra institución bancaria del sector privado. Ahora van a recibir su pensión en esta tarjeta del bienestar. En esta tarjeta tendrán el beneficio de no pagar comisiones por consulta de saldo, retiro, algún movimiento. Y también podrán usar esta tarjeta en las tiendas departamentales, en las tiendas de autoservicio, en las farmacias, en donde tengan terminal punto de venta. Estamos realizando esta labor que va a durar, como ya lo hemos dicho, de aquí al 15 de abril del próximo año. Y lo vamos a hacer en pequeños grupos para poder ir avanzando a lo largo de los días. Las tarjetas que se van a entregar en Álvaro Obregón son casi 69 mil tarjetas que se van a cambiar. Aquí en la Ciudad de México, en toda la alcaldía Álvaro Obregón, hay 95 mil adultos mayores y 6 mil 230 personas con discapacidad. Hay una parte de adultos mayores que ya tienen su tarjeta del Banco del Bienestar, porque quienes se registraron de 65 años, a partir de esa edad, los incorporamos el año anterior, porque esta pensión era universal a los 68 años. Posteriormente, el señor presidente, en 2021 decidió que había que reducir la edad para que se incorporaran más personas adultas mayores a esta pensión y de esta manera poder compensar y reconocer el trabajo de todas y todos los adultos mayores a lo largo de su vida. Decir finalmente que este es un derecho constitucional, que es un derecho que en este gobierno se planteó en una iniciativa a la Cámara de Diputados y fue aprobada una reforma constitucional. Lo que significa es que esta pensión es un derecho y nadie puede quitárselos. Para nosotros es un gusto trabajar para ustedes y que los recursos del pueblo estén destinados a la gente. Como aquí ya se ha dicho, el presidente planteó un plan de aumentos para que ustedes tengan un incremento del 25 por ciento anual y llegar al final del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a que ustedes reciban 6 mil pesos de manera directa y sin intermediarios. La tarjeta nos va a permitir que a ustedes les llegue su depósito y ya no haya nadie en medio, pero además lo reciban a través de un banco del gobierno. En este año que va a iniciar la inversión social para esta pensión son 339 mil millones de pesos, una cifra por demás histórica destinada a ustedes. Les agradecemos infinitamente su paciencia, pero sobre todo les agradecemos el haber luchado y trabajado por heredarnos a nosotros un país que es muy hermoso y que entre todos debemos procurar. Les agradecemos infinitamente todo ese esfuerzo y nuestro reconocimiento y yo el día de hoy le agradezco mucho a la jefa de gobierno, a la doctora Claudia Sheinbaum, su presencia en este acto. Gracias. Porque ella es una mujer con una gran calidad humana y que nos ha pedido justamente venir a ver cómo estamos haciendo el trabajo, los responsables de estas tareas. Y ella siempre es una mujer muy preocupada por el bienestar de la ciudad. Yo finalmente quiero decirle algo a la doctora Claudia. Me siento muy orgullosa de vivir en esta ciudad y que hace poco se haya constituido un nuevo derecho a través de la beca para las niñas y los niños que estudian la educación básica. De verdad me siento muy orgullosa de eso, de ser parte de esta ciudad. Aquí nos hicimos muchos de nosotros como dirigentes estudiantiles en la Universidad Nacional y es parte de nuestra causa y de nuestra lucha histórica. Así que muchas felicidades por alcanzar ese derecho a iniciativa de la jefa de gobierno para aquí, para la Ciudad de México. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias.